La aparición de FLIRT, una nueva variante de COVID-19, ha encendido alarmas en la comunidad médica. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han identificado esta variante como responsable del 25% de los casos recientes. Conoce los síntomas de FLIRT que incluyen fiebre, tos y dolor de garganta, entre otros, y la importancia de detectarlos a tiempo. La mutación de la proteína de pico del virus ha hecho que esta variante sea más transmisible, lo que subraya la necesidad de una vigilancia constante. La gravedad de los síntomas de FLIRT puede variar de persona a persona. Algunos pueden experimentar congestión nasal, dolor de cabeza y fatiga, mientras que otros podrían enfrentar problemas respiratorios o pérdida del gusto y olfato. La detección temprana y el tratamiento son cruciales para manejar esta variante de COVID-19. Además de los síntomas mencionados, algunos pacientes han reportado dolores musculares y síntomas gastrointestinales, lo que añade una capa de complejidad en el diagnóstico y manejo de esta enfermedad. Frente a la variante Pirola, detectada hace meses en México, los expertos aseguran que, aunque no es severa, es esencial acudir al médico para un tratamiento adecuado. Los síntomas como ronquera y estornudos se suman a los ya conocidos. Además, es importante recordar que la duración de los síntomas de COVID-19 puede extenderse hasta 12 semanas según la salud del paciente. Se ha informado que fragmentos del virus pueden permanecer en los tejidos del cuerpo hasta por un año o más, complicando la recuperación completa en algunos casos.